Los nuevos terminales de la marca Oppo ya son totalmente oficiales y con ellos los nuevos Oppo Reno 10 y Oppo Reno 10 Pro que se caracterizan por contar de manera interna con los ya presentados en Snapdragon 778G y el de MinCity 8200 de MediaT así que si quieres saber si realmente existen diferencias y cuáles serían quédate porque ya conmigo lo sabrás y si eres nuevo por acá considera unirte al canal y esto para seguir trayéndote más contenidos similares de tu agrado y como siempre me gusta empezar contándote a ti querido suscriptor las fechas de lanzamiento de las plataformas móviles que cuenten los terminales esta no será la excepción y para caso puntual del MinCity 8200 tuvo su presentación el pasado 2022 a mediados del mes de marzo en que la marca lo hizo totalmente oficial y esto a comparación del Snapdragon 778G que se presentó un año más atrás exactamente para el mes de mayo de su proceso de construcción categóricamente son distintos aunque llevarían consigo el sello del fabricante TCMC la empresa más prestigiosa de semiconductores del planeta la tecnología de construcción que utilizaría el Dimensity 8200 es de 4 nanómetros con 8 núcleos en totales y pudiendo alcanzar hasta una frecuencia reloj de no más de 3.1 GHz en sus 4 núcleos principales pero que en sus 4 núcleos secundarios alcanzaría una frecuencia reloj de 2 GHz posicionándose de muy buenas maneras pero que sabrán el Snapdragon 778G a pesar de contar con un proceso de construcción un poco más longevo de 6 nanómetros con 8 núcleos en totales alcanzando una frecuencia reloj de 2.4 GHz en su núcleo principal pero que en sus 3 núcleos secundarios alcanzaría una frecuencia reloj de 2.3 GHz y en sus 4 núcleos terciarios alcanzaría una frecuencia reloj de 1.9 GHz que se emplearían para tareas de eficiencia en el móvil y ahora pasemos al apartado de la tecnología y de la RAM y almacenamiento obviamente que nos podrían brindar ambas plataformas de manera nativa y partiendo por el lado del MediaT8200 este sería capaz de soportar RAM de tipo LPDDR5 alcanzando frecuencia reloj de 6.400 MHz y para el almacenamiento remata con velocidad de escritura de hasta 3.1 UFS pero quédate atento porque el Snapdragon 778G contaría con un arreglo interesante también pudiendo alcanzar tecnología de RAM de tipo LPDDR4X manejando una frecuencia un poco más baja de reloj de 3.200 MHz pero que a su vez la tecnología de almacenamiento es de 2.2 UFS que parece quedarse un poquito más atrás en especificaciones pero hoy en día sigue siendo muy cumplidora y así también llegamos a ese aspecto bastante fundamental de cualquier móvil hoy en día y es precisamente su pantalla y es que para caso puntual para el Dimensity 8200 podría montar panel a resolución Full HD Plus con tasa de actualización que sería capaz de llegar hasta 180 Hz y espérate allí porque el Snapdragon 778G también responde de manera muy contundente y esto también pudiendo montar panel a resolución Full HD Plus con una tasa de actualización de 144 Hz y ya sabiendo esto ahora toca hablar del apartado gráfico de esta dos plataforma y es que contaríamos con la Mali-G610M6 para el MediaT8200 y esto a comparación del Adreno 642L del Snapdragon 778G que es un poco más conocida en el mercado el MediaT8200 en orden cronológico tendría la gran capacidad para montar sensor principal de hasta 320 megapíxeles del cual sería capaz de ofrecer un vídeo en 4K a 60 cuadros por segundo con HDR incluido con una representación de color de 14 bits y todo esto de manera nativa y por el lado del Snapdragon 778G también sería capaz de grabar vídeos en formato 4K pero esta vez a 30 cuadros por segundo y así de esta manera llegamos a la final de este vídeo pero tú que has llegado hasta este punto hazme saber en la caja de los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia con alguna de estas dos plataformas móviles y si cuentas con algún dispositivo que la incluyan y tú y yo nos vemos hasta una próxima chao chao deja tu poderoso like y no te olvides en suscribirte Ayúdame y